Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche analizaremos el impacto de las sanciones internacionales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el jefe del ejército, el general Julio César Avilés, y el ministro de Hacienda, Iván Acosta, con el experto en defensa y seguridad, Roberto Cajina. Les presentaremos un reportaje desde Matagalpa, el tercer departamento del país con mayor número de pacientes sospechosos de COVID-19, según el Observatorio Ciudadano. Hablaremos con los doctores Carlos Cuant, infectólogo, y Jorge Iván Miranda, neumólogo, quienes desde su trabajo en los hospitales describen lo que llaman la punta del iceberg de la pandemia, con más de 600 pacientes hospitalizados, decenas de muertos todos los días y una fuerza médica y personal de salud contagiada que está siendo sobrepasada. Tendremos un reporte especial desde la frontera sur con Costa Rica, donde centenares de camioneros con sus furgones están varados desde hace más de 10 días en la crisis del COVID-19 y el comercio en Centroamérica. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por su complicidad con la dictadura de Daniel Ortega en la Comisión de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. A Avilés le señalan su alineamiento político con Ortega y su negativa a desmantelar las bandas paramilitares que reprimieron letalmente a la ciudadanía después de abril de 2018, mientras que a Acosta le sancionan por organizar el apoyo financiero para el gobierno de Ortega. Las sanciones económicas y financieras provocarán el retiro inmediato de Avilés como presidente del Grupo de Negocios del Ejército, organizado en torno al Instituto de Previsión Social Militar, y la salida de Acosta como gobernador ante el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Nicaragua inició el ascenso en la curva de contagios de COVID-19, con un incremento de más de 1.000% de casos. Según las cifras oficiales, en una sola semana pasó de 25 a 279 casos de coronavirus, con una tendencia de crecimiento inusitada que no ha tenido ningún otro país del mundo. Sin embargo, los datos oficiales mantienen un subregistro. El Observatorio Ciudadano de COVID-19 registra 2.323 casos sospechosos en todo el país y 465 muertes por neumonía y coronavirus. Es el inicio de un ascenso prolongado por la falta de medidas de distanciamiento y porque la población continúa exponiéndose al contagio, advirtieron epidemiólogos. Desafortunadamente estamos en el arranque. La curva apenas está comenzando a incrementarse. Y digo desafortunadamente porque lo que estamos viendo ahorita se va a multiplicar varias veces. Mientras, el régimen Ortega Murillo continúa convocando a actividades recreativas masivas y la aglomeración de los jubilados para recibir el pago de su pensión. En un nuevo intento por minimizar la pandemia de la COVID-19, el presidente Daniel Ortega justificó el incremento de muertes recientes y las atribuyó a neumonía. Porque en estos momentos vinculado al coronavirus hay mucha defunción por neumonía también. Defunción es por neumonía porque ya la persona padecía, estaba en un estado propenso a padecer la neumonía. Una gripe, un H1N1 puede derivar en una neumonía, una gripe mal cuidada, mal curada. Una influencia, como decimos. Ortega ocultó las 1.600 pruebas positivas realizadas por el MinSA y no dijo nada de los entierros express que han documentado la ciudadanía y periodistas en todo el país, que cuestionan las cifras oficiales del gobierno sobre las muertes por COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud urgió al gobierno de Nicaragua a informar con transparencia sobre el COVID-19. Hace una semana, el gobierno de Nicaragua prometió a la OPS que cumpliría con informar sobre la situación de la pandemia. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado. 600 médicos independientes llamaron al régimen de Daniel Ortega a declarar fase de transmisión comunitaria de COVID-19. En su segundo comunicado, los doctores pidieron la suspensión de actividades masivas, cierre temporal de centros educativos, suspensión de actividades no esenciales y cuarentena comunitaria. Demandaron también el cese de las amenazas a profesionales de la salud y la entrega de equipo de bioseguridad para su protección. Además, demandan que se practique un mayor número de pruebas de coronavirus y que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de derechos humanos hagan una inspección en Nicaragua y una auditoría en el Ministerio de Salud para conocer la verdad sobre el avance de la pandemia en el país. Esas son algunas de las informaciones que tuvieron más impacto durante esta jornada. Y ahora vamos al análisis de la noticia de la semana. Las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves contra el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, y el ministro de Hacienda, Iván Acosta, señalado de apoyar y de ser cómplice del régimen corrupto y violador de derechos humanos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y para conocer los alcances de estas sanciones para los afectados de forma individual y para las instituciones que representan, conversamos con Roberto Cajina, analista en temas de defensa y seguridad, y esto fue lo que nos dijo. Roberto, Estados Unidos afirma que la sanción internacional contra el jefe del ejército tiene su raíz en la crisis de derechos humanos de Nicaragua después de abril 2018 y en la negativa del general Avilés a desarmar a los paramilitares. Sin embargo, desde hace meses esta sanción estaba siendo advertida de distintas formas. ¿El general Avilés estaba esperando ser sancionado o hizo algo para evitarlo e impedir que afectara al ejército? Yo creo que específicamente la sanción al general Avilés no era esperada por él ni por la institución, porque de hecho hay que señalar que el ejército de Nicaragua tiene una excelente relación con el Comando Sur, lo que se llama la relación militar-militar. Lo que posiblemente nunca han terminado de entender es que las relaciones con Estados Unidos caminan en dos carriles, el carril militar-militar y el carril político-político. El militar-militar es ejército-comando sur y el carril político es Nicaragua, el gobierno del estado nicaragüense con la Casa Blanca, con el Congreso y con el Departamento de Estado. Esa relación excelente con el Comando Sur pudo haber creado una especie de ambiente de distensión pensando que no se iba a sancionar al general Avilés específicamente. La sanción no sorprende, pero no era esperada, al menos para la gente del ejército. Pero cuando se produjo la tercera reelección del general Avilés el 21 de febrero de este año, e incluso antes, cuando él aceptó su nombramiento por parte del presidente Ortega, hubo muchos señalamientos de que esto significaba un alineamiento total con un régimen dictatorial señalado de graves represiones y violaciones a los derechos humanos. ¿Acaso Avilés no percibió esas señales? Puede ser que las haya percibido, pero que las haya subestimado en alguna medida por lo que ya te dije antes, por la relación excelente militar-militar que existe entre el ejército de Nicaragua y el Comando Sur. Yo advertí de los riesgos que se podían o se correrían por un tercer periodo del general Avilés en un artículo que escribí en la revista Envío de la UCA. Creo que lo titularon nuevo comandante jefe o cinco años más de lo mismo o algo así. De hecho, era un problema que la institución posiblemente no vio a largo plazo los efectos que esto podía tener. Y creo que el tercer periodo decidido por Ortega y aceptado por el general Avilés fue una especie de catalizador para este resultado que estamos viendo en las sanciones del día de ayer. Esta es una sanción política, económica y financiera contra un individuo que dirige un ejército que por su naturaleza y su ley funciona de manera vertical. ¿Qué repercusión tiene para el ejército de Nicaragua como institución que su jefe, que su máxima autoridad, esté siendo sancionada por el tesoro de los Estados Unidos? Habría que partir de algo. Aunque la sanción es individual a una persona, estas sanciones usualmente tienen lo que se llama un efecto derrame, lo que en inglés se llama spillover effect. Es decir, de la persona hay un derrame hacia la institución en la que trabaja o dirige esa persona. El caso, por ejemplo, de Hacienda, ya de Acosta, eso va a derramarse a toda la estructura del Ministerio de Hacienda. En el caso del ejército, el derrame va a ser un poquito más, digamos, menos complicado porque el ejército trabaja de forma descentralizada todas las áreas. Finanzas es administrada básicamente por el director, el jefe de finanzas del ejército, operaciones por el jefe de operaciones del ejército. El comandante jefe es la figura pública que puede contraer acuerdos, firmar documentos legales, etcétera. De carácter nacional, sí, pero también está impedido. Por ejemplo, las sanciones no afectan al Instituto de Previsión Social Militar. Pero el ejército es el presidente, el jefe del ejército es el presidente del instituto. ¿Puedes mantener en ese cargo? No, yo creo que va a haber necesidad de reformar la ley 181 reformada y además el reglamento estatutario del IPCM. Pero además, fíjate que ya son tres personas sancionadas que son miembros de la Junta Directiva. López del Seguro Social, a costa de Hacienda y ahora el general Avilés. Entonces, de siete miembros que hay en la Junta Directiva, prácticamente quedan cuatro, incluyendo al director ejecutivo del IPCM. No lo afecta en ese sentido al IPCM como institución, pero creo que el general Avilés va a tener que usar el mecanismo que establece la misma ley y el mismo reglamento estatutario que en su ausencia asume quien es su sustituto natural. El sustituto natural es el jefe de Estado Mayor General. Y entonces el jefe de Estado Mayor General, que no está sancionado, es el quien va a asumir, digamos, la presidencia, no de hechos, sino de derechos. ¿Cómo repercute la sanción al jefe del ejército, en el mando del ejército, en la institución, en el Consejo Militar? Estados Unidos dice, aplicamos sanciones para inducir, para incentivar un cambio de rumbo, acciones a favor de los derechos humanos para que el gobierno haga algo por la pandemia, para que restituya las libertades. En este caso, ¿el alto mando del ejército va a tomar alguna acción o se va a alinear más con el general Avilés y con el presidente Ortega, como ocurrió en Venezuela, por ejemplo? Hasta este momento no hay ninguna reacción oficial del ejército ni del general Avilés como tal. Lo que sí es que la sanción al general Avilés tiene varios mensajes. Hay un mensaje a él directamente, hay un mensaje al régimen de los Ortega Murillo y hay un mensaje al ejército también. Al ejército porque además deja en vilo la posibilidad de una sanción a la institución como tal, lo cual yo lo veo muy lejano, no imposible, porque sabes que en términos de seguridad nunca se debe decir nunca. Es decir, que nunca van a solucionar al ejército como sancionaron a la policía. Pero es bastante lejano por una razón muy sencilla, por la relación militar-militar excelente que yo te he dicho que tiene el ejército en Nicaragua con el Comando Sur. La decisión de remover o de dejar al general Avilés al frente del ejército es una decisión que tiene que tomar, no el consejo militar, sino que es el presidente de la república, que es el jefe supremo del ejército. Pero ese mensaje que está enviando Ortega es claro. Pero el ejército como institución tiene que estarse viendo en el espejo de seguir el rumbo de la Policía Nacional absolutamente desprestigiada como institución, alineada al régimen como un aparato de represión o salvar, si es que acaso es salvable su naturaleza como una institución nacional. ¿Es que es un tema de debate entre el consejo militar, entre los militares? Sí, mira, el consejo militar muchas veces se dice que es deliberativo, pero realmente no es deliberativo en temas políticos, pero sí en temas internos de la institución. Se debate la situación interna de la institución, etc. Y uno de los debates que se puede tener es en relación a la permanencia o no del general Avilés en el consejo militar. Quien convoca al consejo militar es el comandante en jefe del ejército. ¿Cuándo se reúne el ejército para deliberar sobre estos temas? Mira, el consejo militar tiene reuniones, pero la única reunión fija que existe es la reunión en la que se decide quién va a ser el nuevo comandante en jefe. Pero también el comandante en jefe del ejército que preside el consejo militar puede convocar al consejo militar sin ningún problema. Y en este caso sería, creo yo, al consejo militar cerrado, porque hay dos consejos militares. El consejo militar cerrado y el consejo militar ampliado. El ampliado no se necesita en este momento, se necesita los 39 básicamente que están. Pero operativamente el mando del ejército se reúne todas las semanas para discutir los temas más importantes, supongo. Mira, desde los años 80 existe usualmente lo que normalmente se conoce en el ejército como la reunión de puntualización de los lunes. El tema que se aborda es el cumplimiento del plan operativo de la semana anterior y las nuevas orientaciones sobre el plan operativo de la semana que está comenzando ese lunes. Es posible que en la reunión de este próximo lunes se aborde el tema y quede relegado un poco el tema de las operaciones o del plan operativo de esta semana. Ahora, de esa reunión que puede haber el lunes o que de hecho existe todos los lunes, puede ser que salga una especie de sugerencia de convocar al consejo militar para analizar dentro del consejo militar esto. Una última pregunta sobre el mensaje al régimen que señalaba que también está dirigido al presidente Ortega. Esta sanción al jefe del ejército y al ministro de Hacienda se da en el momento más dramático que está viviendo el país por el castigo que le ha impuesto el gobierno a la población, por la negligencia en el manejo de la pandemia. Están muriendo decenas de personas todos los días por el COVID-19. Las sanciones dicen que estamos llamando al gobierno a que restituya las libertades y además a que actúe frente a la pandemia. ¿Puede tener esto algún impacto en el rumbo del gobierno? Mira, viendo cómo ha estado el gobierno, el régimen Ortega murió hasta hoy. Hoy, evidentemente que es casi como pedir un milagro que cambien de rumbo y sería muy difícil que cambiaran de rumbo porque hay una cosa que estaba leyendo hoy por la mañana en los diarios, que frente a las dificultades nos cohesionamos más, que frente a las amenazas estamos más cohesionados. Es decir, esa expresión de cohesionado más bien estamos cada vez más chiquitos y más aislados al final de cuentas. Es decir, esa cohesión de la que habla la señora Murillo realmente no es tal, sino que cada vez somos menos y cada vez estamos más aislados. Sin embargo, te quiero hacer un agregado, ya que era la última pregunta. Fíjate que estas sanciones no solamente tienen el efecto derrame que yo te decía dentro de la institución, sino que ya viste las declaraciones del eurodiputado Bausá, que estaba diciendo que declaró que va a solicitar que el Parlamento Europeo, que la Unión Europea, que el Consejo Político de la Unión Europea tome las mismas medidas que tomó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Eso significa, Carlos Fernando, que la soga que está al cuello del régimen cada vez se está apretando más. ¿Cuánto va a aguantar el régimen hasta que tenga que decir ya, me doy, me rindo? Eso depende de lo que ellos califiquen como su voluntad de resistencia o su voluntad de aguante. Eso es lo que dice Roberto Cajina y estaremos pendientes mañana lunes si se produce alguna reacción de parte del Ejército de Nicaragua o se mantiene la política oficial de silencio ante las sanciones internacionales. Continuamos con un reportaje desde Matagalpa, el cuarto departamento del país que registra más casos sospechosos de COVID-19. En los últimos dos domingos hemos brindado reportes especiales sobre la situación de la pandemia en Chinandega y Masaya, dos de los departamentos más afectados por el COVID-19 después de Managua. Esta noche les presentamos un reportaje desde Matagalpa, el tercer departamento del país en el que existe más pacientes sospechosos del nuevo coronavirus según el Observatorio Ciudadano. Juan Carlos Bou estuvo en Matagalpa, conversó con médicos y ciudadanos de este departamento y nos cuenta la historia. En Matagalpa se vive la pandemia de la COVID-19 en medio de una galopante desconfianza ciudadana hacia las autoridades públicas y un aumento del acoso laboral hacia el personal de salud. Según los informes del Ministerio de Salud, en este departamento del norte del país no existen casos positivos del nuevo coronavirus, pero los médicos y los pobladores hablan de casos sospechosos e incluso de fallecidos por la COVID-19. Tanto el sistema privado como el sistema público están siendo, han llegado pacientes, están demandando atención de casos respiratorios, de sintomatología de COVID, en este caso desde la pérdida del olfato, del gusto hasta dificultad para respirar. Entonces, de hecho, como ya tenemos transmisión comunitaria, hay una curva exponencial de casos. Ya en Matagalpa ya se están aumentando los casos de coronavirus. En su último informe, el Independiente Observatorio Ciudadano detalla que en Matagalpa existen unos 165 casos sospechosos de COVID-19 y unas 18 muertes vinculadas a la pandemia. Matagalpa es el tercer departamento del país con más casos sospechosos, después de Managua con 1,051 casos y Masaya con 246. En total, el observatorio reporta unos 2,323 casos sospechosos y unas 404 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus. No es algo que solo se ve en la televisión, no es algo que esté pasando solo en Chinandega, no es algo que esté pasando solo en Managua, solo en Masaya. Ya hay casos aquí en Matagalpa. Entonces ya la gente empieza a ver que el que muere se entierra inmediatamente y esto va despertando a las personas y las personas dicen, está pasando aquí. Entonces creo que en Matagalpa se está viviendo un momento que la gente está despertando porque antes de este momento teníamos todavía gente que andaba en la calle sin mascarilla, teníamos gente en la calle que decía, esto es mentira, esto aquí no va a pasar. Y hoy esas mismas personas las veo pasar con mascarillas, esas mismas personas las veo andar con alcohol gel, entonces hay un cambio. Las autoridades públicas continúan promoviendo las aglomeraciones masivas. Durante la gira por Matagalpa, el equipo de esta semana observó cómo decenas de jubilados se apiñaban frente a la delegación del Seguro Social para cobrar su pensión mensual. En medio de una calle, solo cubiertos por toldos y sin ninguna medida de prevención, los adultos mayores hicieron filas por horas. Me parece una sonora irresponsabilidad, sinceramente, me parece absolutamente criminal el hecho de exponer a ese montón de gente mayor de 60 años en un solo lugar. Yo creo que nosotros perfectamente tenemos la capacidad como nicaragüenses de que la gente esté distanciada. Hay diferentes formas de poder pagarles. A uno se les paga un día, a otro se les paga otro día. Hay muchas maneras de hacerlas de forma dispersa, ¿verdad? Pero no es posible que a estas alturas, que ya sabemos que se nos está muriendo gente, nosotros estemos exponiendo a la gente nicaragüense con mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de fallecer. Lo que yo veo es lo que ve todo el mundo. Una falta de respeto a la salud y a la vida. Porque cada cosa que se hace por promover o que promueve el contagio, o sea, llámese a eso, no usar mascarilla o llamar a conglomeración de personas, es un crimen, es una ofensa a la vida y a la salud. Y me atrevo a decir que a Dios mismo, porque Dios es vida. La falta de medidas de prevención y la nula información pública sobre el estado de la pandemia en Matagalpa han generado más desconfianza entre los pobladores. Sencillamente no hay confianza en el sistema. El sistema ha mentido tanto, desde el momento que no se informó a la población cómo se debía prevenir esto, qué debíamos hacer, entonces la gente ha tenido temor. Es tan tan así que el mismo hospital está presentando las consultas que antes eran de 150 personas, la gente tiene temor. Ayer, por ejemplo, solo llegaron 8 pacientes a consulta externa. Eso indica que la gente está tomando sus medidas para evitar el contagio, porque sabemos que un hospital es como un foco de contagio. Ahorita las personas que se atienden, por lo menos en el sistema privado, no quieren acudir a las unidades de salud, porque lo consideran como un foco de contagio. Porque al inicio, como no estábamos preparados, no se organizó, no había unidad de coronavirus, entonces todos los pacientes llegaban al mismo lugar. Entonces, esa imagen quedó, entonces ahora el paciente trata de no acudir a las unidades de salud, a menos que esté realmente muy enfermo. Entonces, estos pacientes con sintomatología de COVID, se les orienta, se les da seguimiento. Van otra vez a atacar. El acoso y la persecución contra el personal de salud se desataron durante la rebelión cívica de 2018, pero con la crisis de la pandemia se ha recrudecido. El Observatorio Ciudadano coloca a Matagalpa como el segundo departamento nicaragüense, después de Managua, con más irregularidades en el sistema de salud. Dentro de las unidades de salud hay hostigamiento, hay amenazas de despido, y siempre nosotros decimos, ¿qué hace un médico fuera? ¿Qué hace un médico para sobrevivir? Esa es nuestra vida, atender pacientes. Y a través de nosotros, los colegas, nos llegamos a hacer información en donde hay un documento del MINSA, en donde si renunciada y sin derecho a liquidación. En estos entornos, sea tanto de atención primaria como en el segundo nivel de atención, definitivamente que hay mucho miedo, hay mucho miedo, hay mucho temor entre nuestros colegas, en los trabajadores de salud en general, ¿verdad? Por las características de quienes están al frente, ¿verdad? De quienes están dirigiéndoles dentro de esta intervención, ¿verdad? Entonces hay temor, hay miedo, hay miedo a la denuncia, hay miedo a la represalia, hay miedo al despido. Yo sí he recibido amenazas. A mí sí me han dicho, decime nombre, dame caso, quiero ver si es cierto. Y es absurdo, porque un médico jamás te va a dar eso, porque es falta a la ética. Pero si un médico te dice, hay casos, hay casos. Lo vi porque lo vio. O sea, no estamos para... ¿Para qué vamos a inventar una epidemia? ¿Para qué vamos a inventar sobre una pandemia mundial? No hay para qué. Pero sí, por lo menos personalmente, sí he recibido amenazas. ¿Les hago caso? No. Para mí es más importante la vida. Igual que yo sé que una gran cantidad de médicos aquí en Matagalpa han optado por decir la verdad y por decir sí a la salud y a la vida, pese a todas las amenazas que han recibido. Matagalpa solo cuenta con el Hospital Regional César Amador Molina para atender a una población que supera los 500.000 habitantes. Fuentes médicas de la ciudad indicaron a esta semana que el área COVID fue acondicionada en emergencias, mientras que esta sección fue trasladada a consultas externas. Las fuentes aseguraron que en la recién estrenada área COVID están ingresados unos 30 pacientes con síntomas del nuevo coronavirus. Las fuentes médicas dijeron que la mayoría de los casos atendidos en el hospital han sido pacientes provenientes de los municipios de Darío, Cébaco y Terrabona. Estos tres municipios están a mitad de camino entre Managua y Matagalpa. Terrabona está bien alarmante. Y nosotros nos preocupamos por Terrabona y tiene lógica en alguna de las cosas, por Darío, Terrabona, porque incluso de Darío hubieron los primeros pacientes que vinieron con COVID del municipio, del departamento fueron de Darío. Entonces concluimos que la mayor parte de las personas de Darío y Terrabona hacen todo lo que es sus trámites de comercio en ganadería, hortalizas, granos básicos, en Managua, no lo hacen en Matagalpa. Muy poca gente viene a Matagalpa a hacer sus trámites, de relación de comercio. La mayoría va a Managua. Entonces eso nos indica que por ahí puede ser que los brotes se presentaron con mayor fuerza en esos dos municipios. El personal de salud trabaja en condiciones mínimas de protección. Las autoridades del MinSA y del Hospital Regional habían rechazado el uso de equipos de protección. Hace poco se les está permitiendo la mascarilla o equipo de protección. Entonces, si usted tenía como médico, enfermero o personal de la salud dentro del hospital, una situación de, se ponía una máscara inmediatamente, ya lo estaban ridiculizando porque andaba una máscara, y que esa máscara no había sido autorizada por el director del hospital ni del SILAIS. Entonces desde ahí usted ve de cómo se vulnera el derecho del personal. Hasta hace una semana comenzó el agente a tener sus mascarillas. Tengo colegas y amigos que están con el COVID-19 y en esto tiene que ver algo que se llama carga viral. El médico recibe a 10, 20, 30 pacientes y si de esos 10, 30, 20 pacientes, un 40%, un 30% fue COVID-19, toda esa carga viral la recibió el médico. Entonces el médico tiene más riesgo de hacer el COVID-19 grave que cada paciente que vio. El médico va cargando y va aumentando esa carga viral y la va aumentando y la va aumentando, entonces eso arriesga más su vida. Quienes están en más riesgo de perder la vida en Nicaragua somos los del sistema de salud. Entonces es importante que se nos proteja. La situación del hospital regional se repite en las demás unidades de salud del departamento de Matagalpa. En algunos casos empeora como en el hospital primario de La Dalia. Ya dieron orientación de poder usar la mascarilla, pero no se le está dando mascarilla a todo el personal. Incluso, verdad, las mascarillas que el personal de salud está utilizando son mascarillas de telas que no son adecuadas para el personal que esté en contacto con las personas o con los pacientes que llegan a las diferentes unidades de salud. Para mí es ofensivo ver diputados con mascarillas de uso hospitalario y ver a colegas míos con mascarillas de tela, que es lo que les están dando. Entonces eso ofende al gremio, ofende a la salud, ofende a la población, porque al final si se quedan sin médicos, si se quedan sin enfermeras, ¿quién va a atender? No creo ver a ningún diputado, lo dudo muchísimo, atendiendo en los hospitales o siquiera ayudando a limpiar en los hospitales. Sería lo ideal, pero no lo creo. Oficialmente no hay muertos por COVID-19 en Matagalpa y aún no se ven a plena luz del día en tierros express como en Chinandega, Masaya y Managua. Sin embargo, los pobladores de Matagalpa tienen miedo y han decidido autoprotegerse. Todo el mundo tenemos miedo, sencillamente tomamos las precauciones para así no proteger a nuestra familia también que está en la casa y que tal vez no salen ni nada. Aquí varios han salido infectados también. La gente de aquí, todos nos informamos. Aunque nos quieran evitar las cosas, siempre nos damos cuenta de las cosas, de quién están infectados y quién no. Hay gente que no quiere dar a conocer porque cree que es cosa de política, pero al final es una enfermedad que está a nivel mundial y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces la gente a veces uno le dice que haga las cosas, que se eche el colo o algo así, no le gusta porque dice que eso es de locura también andar con mascarilla porque eso no es ninguna enfermedad y cosas así. Muchísimo miedo. Yo estoy viendo que si esto se propaga un poco más, yo voy a cerrar mi negocio y me voy a ir a mi casa a enterrarme. Ay, muera la culpa. Porque vale más mi vida. Eso es lo que está ocurriendo en Matagalpa, donde este fin de semana empezaron a difundirse las imágenes de los entierros express en varios municipios de este departamento. Continuamos con los doctores Jorge Iván Bendaña, neumólogo, y Carlos Cuant, infectólogo, para analizar la situación de los hospitales y el personal médico en la curva ascendente de la pandemia. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Una investigación de Confidencial que se publica el día de hoy, basada en el testimonio de médicos y familiares de pacientes de coronavirus en solamente 10 de los 19 hospitales destinados por el Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia. Revela que hay aproximadamente 600 personas hospitalizadas con síntomas de COVID-19, algunas ingresadas en cuidados intensivos y conectadas a ventiladores. En promedio, en estos hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, a diario fallecen entre 15 y 20 personas, algunos días incluso muchos más, más de 30, con complicaciones de salud asociadas a la enfermedad, mientras que los médicos y el personal de salud están siendo sobrepasados. Veamos lo que dicen los doctores Carlos Cuán, infectólogo y Jorge Iván Miranda, neumólogo, quienes desde su trabajo en los hospitales tienen información de primera mano sobre el crecimiento de la pandemia. Doctor Cuán, la información preliminar que ha logrado confirmar confidencial sobre la cantidad de pacientes COVID-19 o de neumonía atípica en los hospitales en este momento sobrepasa los 500 pacientes contagiados. ¿Cómo valora usted esa cifra que recoge lo que está ocurriendo en Managua, Masaya, Chinandega, León y Matagalpa y no el resto del país y la capacidad de respuesta de los hospitales y del personal médico ante esta crisis? Esto es algo que estábamos esperando ver. Ya desde hace algunas semanas se había hecho alguna predicción en ese sentido de que íbamos a llegar a un momento en que los hospitales siguen a ver saturados e incluso sobrepasados en sus capacidades. Lo que estamos viendo es, digamos, el comportamiento natural de la epidemia. Ya desde hace unas tres semanas aproximadamente hemos observado que el número de casos se ha venido incrementando rápidamente en los hospitales de tal manera que algunos hospitales como el alemán nicaragüense hace una semana tuvo que ser ya destinado solamente para la atención de las personas con COVID-19, pero también otros hospitales como el Manolo Morales, para poner un ejemplo, prácticamente a la mitad del hospital ya está orientado para el tratamiento de estos enfermos. Esta es una situación que todavía no llega, obviamente, a la saturación del servicio, pero yo creo que va rápidamente progresando y quizás sea cosa de días para que en realidad los servicios se miren sobrepasados. Esto es nada más la punta del iceberg de lo que estamos viendo en las instituciones públicas, incluso no solo en los hospitales públicos, sino que vemos también en las instituciones privadas que están llevando a niveles de saturación importantes, como por ejemplo el Hospital Militar, el Hospital Bautista, el Hospital Salud Integral y otras instituciones que brindan servicios privados. Obviamente, este es un porcentaje relativamente pequeño de pacientes porque hay una tremendísima cantidad, los que están debajo de la punta del iceberg, que son los pacientes que están enfermos, muchos de ellos, nosotros, bueno, Jorge Iván, otros colegas, yo, estamos realmente angustiados porque todos los días tenemos una gran cantidad de enfermos que nos llaman, familiares de médicos, incluso colegas que se enferman y que eso es el 80% aproximadamente de los pacientes que representan a aquellos que no tienen una forma grave, pero que definitivamente vemos un incremento extraordinariamente grande de casos en los últimos días. Doctor Miranda, la cifra oficial que brindó el martes pasado el Ministerio de Salud dice que en Nicaragua ha habido 17 fallecidos en dos meses por el COVID-19, pero en algunos hospitales registran 6, 10 y hasta más de 15 muertos en un solo día. ¿Se puede estimar cuántas personas están falleciendo en Nicaragua, por ejemplo, en esta semana y cuál es la tendencia real de letalidad de la pandemia? Es difícil estimarla si estamos los médicos, que estamos preocupados por la situación, estamos sobrepasados en nuestra capacidad, estamos dedicándonos a atender a la gente y a tratar de salvarla, que uno ve los muertos, cada vez que paso visita me encuentro en uno de los hospitales donde trabajo tres cadáveres, diario a veces dos, a veces uno, claramente la cantidad de muertos que reporta el gobierno no tiene nada que ver con la realidad, son muchos, muchos más, eso se ve a simple vista cuando uno pasa visita. Entonces, así es como ocultan los casos sensibles, que son los de los colegas infectados, también ocultan los casos de mortalidad y también la causa de la muerte, están cerrándola de manera distinta. Primero porque muchos de los fallecidos están catalogados como indeterminados en la prueba. Acuérdate que todo paciente sospechoso con una neumonía se le hace la prueba, todo el que se ingresa se le hace la prueba, pero el 98% nos la reportan indeterminada. Indeterminada para ellos no es positivo, y entonces como no es positivo, no se puede cerrar la causa última como COVID, ¿no? Entonces ese es un problema enorme de su registro en cuanto a los fallecidos y a las causas de defunción. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud antes del último reporte establecían que la mortalidad era la más alta prácticamente del mundo, o sea, con un 32%, pero con el último informe en el que ellos establecen que ya había 279 positivos con 17 fallecidos, la tasa realmente se reduce a un 6%, la tasa de letalidad en este número de casos reportados, incluso inferior a la de Italia y la de otros países, es algo que nosotros no creemos. Nosotros vemos todos los días un reporte en hospitales, por ejemplo, como el Manolo Morales y el Hospital Alemán Nicaragüense, que mínimo salen de 5 a 10 fallecidos diarios, y con solo un día, con la suma de los dos hospitales, ya superaste el número de muertos que tiene oficialmente registrado el Ministerio de Salud. Los pacientes que están llegando a los hospitales en esta etapa de ascenso del contagio, de la pandemia, ¿en qué situación se encuentran? Es decir, ¿están en condiciones de ser estabilizados o llegan en una situación crítica? ¿Qué capacidad tienen los recursos hospitalarios de atenderlos si están en una condición crítica? ¿Vale decir, hay respiradores para los pacientes que están llegando en este momento de ascenso de la pandemia? ¿Cuál es su experiencia, doctor Miranda? Ok, una proporción importante de pacientes que están viniendo a la emergencia, vienen graves, vienen con su nivel de oxígeno muy bajo, requiriendo dispositivos de oxígeno desde que los colocamos en la emergencia, no necesariamente al ventilador, pero sí uno o dos pacientes por semana han tenido que ser intubados en las mismas camas de emergencia, por lo mal que vienen. La mayoría de los que hemos visto, gracias a Dios, han recuperado con oxígeno y poniéndolo boca abajo en la misma emergencia. Eso da chance a que o lo ingresamos si tenemos una cama, que ese es un tema muy importante, en la última semana, por lo menos en el Hospital Vivampela lo tenemos saturado, se dan dos, tres camas diarias de alta y esas camas se llenan inmediatamente porque hay una lista de espera en la emergencia de pacientes que necesitan ser ingresados. Muchos de los pacientes me ha tocado evaluarlos en el mismo vehículo que vienen, con oxígeno, los valoramos, les decimos, requiere ingreso, requiere UCI, y no se puede quedar aquí porque no tengo ni dónde ponerlos en la emergencia ya, en la observación. No tengo suficiente cama para poner a los que vienen ya con el oxígeno muy bajo. Es muy triste estar devolviendo a la gente a otros hospitales, a buscar por sus propios medios otra cama en otro hospital. Esto es decepcionante completamente y esto lo estamos viviendo todos los días. Usted decía, usted decía, doctor Juan, que no estamos en el pico de crecimiento de la pandemia y del contagio. Ese es un tema que le preocupa a todo el país. ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos a estar dentro de una semana o dentro de dos semanas? ¿Y qué está pasando en zonas de Nicaragua, de las cuales no hay información conocida hasta hoy? Por ejemplo, en el Caribe, en la zona centro, en Huaco y Chontales y Nueva Guinea, en la zona norte, más allá de Matagalpa, sobre lo cual hablamos ya en este programa, Ginoteca, la Segovia y otras partes del país. Sí, lo que yo veo es que estamos montándonos sobre la cresta, digamos, de la ola en este momento, sin medidas de contención epidémica de parte del Ministerio, del Ministerio de Salud, de parte del gobierno. Lo que vamos a ver es un incremento sostenido de casos. Eso es lo que la mayoría de nosotros proyectamos. Posiblemente todavía no hemos alcanzado ese pico epidémico. Ya algunos modelos habían establecido que a mediados del mes de mayo, efectivamente íbamos a ver el incremento exponencial de casos. Y en realidad esto es lo que estamos observando en la actualidad. ¿Cómo se va a comportar? Es difícil saberlo sin medidas de contención, porque lo que estamos viendo, repito, es la historia natural de la enfermedad. En otros países, lo que se ha hecho en cuanto comienza esta curva exponencial, se imponen medidas de contención, cuarentena y otra serie de medidas epidemiológicas con la finalidad de disminuir la tasa de contagio. Pero en un escenario como el nuestro, no sabemos realmente cómo se va a comportar, desafortunadamente. Lo que vemos y lo que se ha observado en otros países es que la curva se logra aplanar después de cuatro a seis semanas aproximadamente de todos estos esfuerzos de manejo de tratamiento, de contención de la epidemia. Pero el problema aquí es que sin este tipo de medidas, si el gobierno no las impone, muy probablemente lo que vamos a ver es un pico sostenido a lo largo de varias semanas, en el que definitivamente se van a agotar todos los recursos, posiblemente los médicos se van a cansar. Ya de hecho tenemos agotamiento de los recursos médicos. Muchos se han ido de las instituciones por enfermedad también. Y es algo de lo que me quería referir. De hecho, en un hospital público como el Roberto Calderón, tenemos un total de 31 médicos que fueron infectados por el virus, de un total, digamos, de 162. Eso implica una tasa de casi el 20% de médicos infectados. Es una tasa alta. Y en otros lugares también se ha observado, incluso en instituciones privadas, que hay una alta proporción de trabajadores que se han infectado. Entonces, las infecciones, el problema del agotamiento físico, que se impone una epidemia sostenida, y por otro lado, pues el temor también y no recibir en algún momento, el temor de infectarse y no tener medios adecuados de protección, lo que vemos es que muy probablemente probablemente el personal sanitario en algún momento puede incluso hasta abandonar el servicio de atención y la cosa se nos va a poner un poquito catastrófica por aquí. La unidad médica nicaragüense estima que se ha producido un contagio en más de 160 médicos y miembros del personal de salud. Se conoce, usted decía que hay varios contagiados en el hospital Güembes. Se conoce, por ejemplo, de que en el Hospital España de Chinandega un médico radiólogo estuvo en una situación gravísima de salud. Han reportado fuentes de este hospital que ya no está intubado, sin embargo, del Hospital Manolo Morales se reporta que han fallecido trabajadores de salud. ¿Cuál es su opinión sobre la gravedad de esta situación, doctor Iranda? Es crítico el contagio en el personal sanitario porque incrementa la mortalidad, como decía el doctor Juan, una vez que el personal se te infecta y se tiene que retirar del servicio y no hay con quién sustituirlo, igual que la congestión del sistema de salud, esto aumenta el número de muertes, ¿no?, por falta de recursos calificados. Y a mí es donde hay que echar mano, pues, de otra estrategia como es convocar a los estudiantes de medicina y todo eso. Yo creo que hacia eso vamos porque el número de infecciones entre los trabajadores sanitarios es alto y entre este personal la mortalidad es alta. También lo que se ha escrito en otros países es que el personal sanitario es población de alto riesgo, tanto de infectarse como de morir. Y lo hemos visto, pues, que hemos tenido, tengo reportes de muerte de un fallecido médico joven en Rivas, también hijo de un colega, y eso es lo que vamos a vernos. Primero porque cuando empezaron a ver los casos, sobre todo en el sistema público, no hubo una preparación adecuada, no hubo adquisición de equipos de protección ni tampoco de distribución o disponibilidad del equipo de protección. Eso también lo vi en algunas instituciones del Seguro Social, donde todavía, a pesar de que nos dio tres meses la pandemia para prepararnos, todavía muchas instituciones no estaban preparadas y eso fue una causa de alto contagio en el personal de salud al inicio. Luego viene el número cada vez mayor de casos y entonces igual la tasa de infección en el personal va aumentando. Pero es algo que, y llamativamente el gobierno no lo reporta, esos casos sensibles no les conviene reportarlo porque habla muy mal de ellos, habla muy mal del sistema que el personal de salud se está infectando y eso tratan de ocultarlo. Incluso hay información de altas autoridades del Ministerio de Salud que han sido contagiadas precisamente por esas medidas de falta de prevención. No se conoce cuál es su estado de salud, pero sí existen varios casos. Vamos a la discusión en relación a lo que se puede hacer ahora. ¿Qué deben hacer las autoridades? Y por el otro lado, ¿qué deben hacer los ciudadanos si se enfrentan con los síntomas de esta enfermedad? Efectivamente, a estas alturas la discusión de si estamos en una fase de transmisión comunitaria, que si tenemos el coronavirus, ya ha sido superada con creces en Nicaragua. Desafortunadamente, ya este tema ya definitivamente no hay que seguirlo abordando. Yo creo que es urgente ahorita que el gobierno tome medidas de contención de la epidemia y hay focos que ya están claramente identificados. Por ejemplo, el observatorio ha señalado algunas áreas geográficas como es el occidente de Nicaragua, en Chinandega, por ejemplo, en Matagalpa, sabemos que en Managua tenemos un problema importante y más allá. Con la experiencia, digamos, de otros países, lo importante aquí es tratar de contener estos focos de diseminación de la infección y establecer medidas de contención que incluyen las medidas de cuarentena. Entonces, creo yo que eso es urgente y, por ejemplo, el gobierno hasta ahora no ha dado ninguna señal de tratar de prohibir las concentraciones masivas. Además, para el día de hoy creo que tenían programada una reunión llamar a sus, digamos, como a sus bases para hacer una reunión masiva, eso debe determinar, debe ser prohibido terminantemente porque eso facilita la diseminación de la infección. Entonces, toda reunión masiva, toda actividad masiva debe ser suprimida. Debe también de suspenderse las actividades en las universidades, en los colegios, tanto de primaria como secundaria. y toda aquella actividad donde reúna a más de 10 personas también tiene que ser limitada, tiene que restringirse. Entonces, todas las medidas de distanciamiento necesarias se tienen que imponer para tratar de disminuir la tasa de infección. Y si es necesario en estas comunidades, como por ejemplo en Chinandega, hacer una medida de cuarentena, también hay que ejercerla, aunque sea una medida relativamente drástica. Ahora, las autoridades del Ministerio de Salud, doctor Miranda, igual que ustedes son profesionales de la salud, algunos son epidemiólogos, conocen perfectamente las consecuencias que ha provocado la falta de prevención del gobierno. Es decir, en este momento ¿están acaso alineados alguna creencia política o tienen capacidad de reaccionar como profesionales de la salud frente a esta crisis? Yo voy a perder la esperanza. Yo sé que son gente muy profesional, son gente estudiada, son gente preparada, tienen calidad técnica. No me queda ninguna duda que la gente que trabaja en el centro de diagnóstico de referencia, los mismos personajes que nos dan los informes, son gente preparada, son gente que tuvieron profesoras internacionales de epidemiología, saben exactamente las consecuencias, saben exactamente lo que va a pasar, lo que está pasando, pero desgraciadamente han politizado el problema, un problema de salud pública y eso los ha hecho que se alinee a las decisiones de los gobernantes. El problema de esta epidemia es que está al frente de la epidemia de los políticos y no debe ser así. Al frente de la epidemia debe estar la gente que sabe, la gente que es transparente, las personas que manejan este tipo de situaciones que son los científicos, toda la gente que has entrevistado, toda esta gente es la que tiene que estar al frente de las decisiones de salud pública, no los políticos como es lo que está pasando en el país. Han politizado esto, lo han querido hacer como una manera incluso de escape y de justificación para detener las sanciones. Se han mezclado todo un problema y las consecuencias las va a pagar, las vamos a pagar el pueblo primero, la gente, la gente humilde que está muriendo en los hospitales y nosotros, los médicos, pues que estamos sobrecargados y expuestos también. Eso es lo que dicen los doctores Carlos Cuant y Jorge Iván Miranda cuando el país está iniciando el momento crítico de la pandemia del coronavirus. Continuamos con la crisis logística del comercio centroamericano en la frontera con Costa Rica donde están varados miles de transportistas con sus furgones. Y ahora vamos al coletazo de la crisis sanitaria del COVID-19 en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y cómo está afectando al comercio terrestre en Centroamérica. Iván Olivares viajó hasta Peñas Blancas en la frontera sur con Costa Rica y nos cuenta la historia. Entre el empalme de la Virgen en Rivas y el puesto fronterizo de Peñas Blancas con Costa Rica hay una fila de camiones y furgones varados a lo largo de 25 kilómetros de carretera. Los 942 camiones cargados con alimentos, hierro, medicinas, papel higiénico, vidrio y distintos tipos de equipos y mercadería provienen de todos los países centroamericanos, incluida Nicaragua. La crisis de la frontera estalló cuando Costa Rica impuso estrictos controles sanitarios a los transportistas para prevenir el COVID-19 en su país. Los gobiernos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá reaccionaron aplicando el principio de reciprocidad mientras Nicaragua decidió el cierre total del puesto fronterizo. Entré por la frontera El Espino entre el día domingo 10 de mayo y desde el día lunes 11 de mayo estoy en la fila. Tenemos 10 días hoy. Estamos ya 10 a 11 días de estar por acá Ya llevamos como hoy 12 días 9 días Estamos varados aquí desde el miércoles de la semana pasada Mañana hago 8 días Desde El Salvador ando desde ya 14 días La acumulación de personas y vehículos durante casi dos semanas en esta zona de la frontera sur se ha convertido en un potencial problema sanitario que preocupa a las autoridades. Las empresas los transportistas y los exportadores están perdiendo todos los días decenas de miles de dólares con cada unidad de transporte varada en la frontera. Los exportadores presentaron una propuesta a los gobiernos para buscar una solución a la crisis que concilie la primacía de la salud ante la pandemia con los intereses del comercio. Costa Rica Costa Rica exige a los transportistas extranjeros que presenten un certificado de salud con la prueba del COVID-19 e impone un sistema de relevos para que conductores costarricenses manejen los camiones en su territorio. Después de una semana de intercambio entre autoridades sanitarias y de economía las negociaciones fracasaron este jueves pero se mantienen abiertos los contactos. Costa Rica logró un acuerdo con Panamá para resolver el problema en su frontera común aunque es poco probable el que puede implementarse si no se resuelve la totalidad del problema. Como yo he interpretado los mensajes de mi colega y de las autoridades de Nicaragua es que Nicaragua preferiría que volvamos al estado original de las cosas pre-pandemia y eso por supuesto sabemos que es imposible en estas circunstancias por todas las razones que ya conocemos de índole sanitaria. Hubo una solución entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Costa Rica al no tomar en cuenta a los transportistas los transportistas sacaron un comunicado esta mañana diciendo si no se arregla Centroamérica no vamos a avanzar y vamos a mantener bloqueada la sanidad. Los camioneros que esperan en la zona fronteriza presionan a las autoridades costarricenses para que flexibilicen los controles y busquen una respuesta. La solución tiene que ser que nos tiene que dejar entre Costa Rica porque prácticamente ellos se van a quedar sin mercadería en su país. Muy fácil las excusas nunca avisaron antes que iban a cerrar la frontera nunca acomodaron sus días para cerrar avisar al transporte antes que querían cerrar fronteras no tenemos ningún aviso de nada cerraron porque tenían que cerrar según ellos por el coronavirus según ellos los transportistas cuestionan los controles sanitarios impuestos por Costa Rica para prevenir el COVID-19 primeramente se dijo que era por el COVID-19 abusaron de pretexto es lo que estamos entendiendo nosotros pero a la fecha no creo que no es por eso sino por el decreto que dictó el presidente de Costa Rica de no dejar pasar ya al resto de centroamericanos es absurdo que ellos le estén haciendo la prueba a todo mundo cuando el individuo viene bien de salud o sea que se la hagan a alguien que ya viene con síntomas y que tiene dolor de la garganta y todos los síntomas que dicen que da con fiebre alta que se la hagan está bien no nos oponemos pero que tampoco nos estén agarrando como conejillos de india vale ya tenemos 10 días de estar aquí y yo no veo a nadie que la verdad esté infectado enfermo con temperatura pero lastimosamente al llegar al otro lado sale en COVID positivo entonces ante esa circunstancia hemos tenido cierta desconfianza en hacerlos el examen porque la verdad no se sabe si es verdadero si es falso o qué está pasando verdad porque nosotros somos los que vivimos esta situación y no vemos a nadie con fiebre a pesar de la tensión los transportistas y los empresarios esperan que mañana lunes se puede acordar una solución para normalizar las operaciones en las fronteras costarricenses se está en espera el resultado para ahorita el 25 de este mes que sería el lunes entrante para ver qué solución qué respuesta tiene Costa Rica verdad hay una reunión prevista para este lunes verdad sí y tal vez parece que puede haber una reunión este domingo también o sea lo están tomando o sea los gobiernos están actuando con la urgencia del caso sin embargo lo más importante es que los gobiernos también sean efectivos en hacer las consultas necesarias porque vos no podés simplemente tomar un acuerdo entre el gobierno si no tomás en cuenta los puntos de vista de los otros tres eso es lo que está ocurriendo en la frontera con Costa Rica donde centenares de transportistas de toda la región esperan que hoy se pueda llegar a un acuerdo entre los gobiernos de Centroamérica continuamos con las noticias satíricas en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié por fin una buena noticia esta semana China anunció que donaría 2 billones de dólares para los esfuerzos de recuperación después de la pandemia del coronavirus eso quiere decir que el embajador de Taiwán va a desatar una ofensiva de cariño que va a dejar a Nicaragua con quien sabe cuántas carreteras estadios edificios públicos parques lástima que quizás ya no va a haber gente que los use el comandante Ortega se tomó un descanso de su cuarentena permanente o más bien salió a dar prueba de vida porque sería bien raro que no apareciera en público en el aniversario del nacimiento de Sandino y de ahí ¿y qué se hizo la portátil? o no llegaron o los desinvitaron a última hora porque la mesa está puesta como para 20 personas y con la doctora Marta Ríos Reyes Marta Reyes ministra de salud han cambiado tantas veces de ministro de salud que ya ni se acuerdan del nombre hoy 21 18 hoy 21 eso fue el lunes 18 de mayo ni la fecha se sabe perdón teníamos aquí este otro dato ¿cuál otro dato? si es la fecha y el natalicio de Sandino de remate así como el general Sandino organizó el ejército defensor de la soberanía nacional aquí el pueblo nicaragüense organizado dando la batalla por la vida en la lucha contra esta pandemia del coronavirus y al frente digamos de esta batalla ese ejército de médicos de enfermeras de trabajadores de la salud claro esos trabajadores de la salud que mandaron a enfrentar una pandemia sin mascarillas ni equipo de seguridad hasta que ya era demasiado tarde para evitar contagios es como que un general mande a su soldado a la guerra sin uniformes sin armas sin botas sin estrategia en fin en el quehacer de un médico de una enfermera de un trabajador de la salud están atendiendo pacientes que llegan con diferentes tipos de enfermedades y que son transmisibles y esos riesgos los asume el médico los asume la enfermera los asume el trabajador de la salud el comandante le está diciendo que ustedes asumieron estos riesgos al escoger su carrera salados que les tocó una pandemia que estará pensando gustavo porra de eso el comercio que es básico bueno que no se diga que el comandante no se sabe lavar las manos las defunciones por neumonía porque en estos momentos vinculados al coronavirus hay mucha defunción por neumonía también y por vinculadas al coronavirus quiere decir son por coronavirus aquí tenemos el cuadro de las defunciones por neumonía cuadro es el que están haciendo ustedes estamos en una pandemia eso quiere decir una epidemia en todos los países a nadie pueden engañar aunque escondan los exámenes o no lo hagan del todo del primero de enero al 15 de mayo del año 2015 al año 2020 jamás pensé que iba a decir esto pero ya estoy extrañando los reportes relámpagos del doctor Chapatín eran puras mentiras pero por lo menos eran cortitos en el 2018 215 defunciones por neumonía en el 2019 222 defunciones por neumonía y en el 2020 vuelve a levantar en este caso a 309 no todos estos tienen que ver con el coronavirus seguro comandante y por qué hacen falta como 10 personas en la mesa donde está sentado hasta los micrófonos les dejaron puestos hemos venido enfrentando esta epidemia cuidando defendiendo la vida de los nicaragüenses si veamos como han cuidado la salud de los nicaragüenses en las semanas previas a la llegada del coronavirus tenemos que continuar enfrentando el tema que tiene que ver con la actividad económica con la producción con la salud con la educación si pues no creo que se pueda producir mucho cuando los hospitales estén colapsados y la gente caiga desmayada en las calles y en este caso tenemos estos momentos una situación bien difícil si la pandemia la han creado desgraciadamente la han creado las autoridades costarricenses acaso los ticos crearon el coronavirus y tiene que ver con el tránsito de alimentos de materia prima tanto productos que se importan como productos que se exportan o sea es Costa Rica el que ha cerrado la frontera lo que el comandante no dice es que los ticos le hicieron prueba a varios transportistas y descubrieron que el comandante estaba exportando coronavirus a Costa Rica entre Peñablanca y Rivas 384 medios de transporte de Guatemala que no han podido pasar a Costa Rica ojalá fuera tan exacto con el número de pruebas casos positivos enfermos recuperados y muertos por COVID-19 pero no necesitamos un buen pleito con Costa Rica para que los fanáticos orteguistas se olviden de la fila de ataúdes fuera de los hospitales 284 medios de transporte de El Salvador son casi tantos como los nicas muertos por neumonía pero el comandante reserva su indignación para los camiones parqueados de 103 medios de transporte de Costa Rica ellos mismos tienen bloqueados sus medios de transporte este es un buen momento para recordar que el comandante impidió que decenas de nicaragüenses trabajando en las islas Caimán regresaran al país un total de 942 medios de transporte ahí en fila y ahí la gente que pasa puede ver la enorme fila y hablando de filas no es Nicaragua la que ha cerrado la aduana para que no pasen esos medios de transporte es Costa Rica se ha resuelto el misterio que le quitaba el sueño a todos los nicaragüenses especialmente a los que se recuperan de neumonía todos estamos luchando contra esta pandemia mayor coordinación se acuerdan cuando el obispo de Matagalpa hizo una propuesta para hacer una campaña de prevención al coronavirus y lo que le contestaron fue nosotros le queremos hacer un llamado al gobierno de Costa Rica a que trabajemos lo más rápido posible partiendo de los acuerdos que se tomaron hoy en la reunión que es bueno piense gracias y buenas noches hermano nicaragüense nos vemos en 15 días muchachos si es que todavía siguen ahí y ahora la parte más esperada de la velada compañeros compañeras por la compañera Rosario todos nosotros y entre todos nosotros nos abrazamos con fe y confianza en Dios ya entiendo por qué no llegó la portátil la señora no entiende de distanciamiento social problemas siempre hay dificultades desafíos retos siempre hay lo que no hay siempre son pandemias esas vienen una vez al siglo más o menos la última fue la gripe española a principios del siglo XX y la siguiente fue ah sí la pandemia del coronavirus que está pasando ahorita la situación que tenemos a nivel mundial esto que llamamos pandemia es una situación nueva desconocida lo que sí se conocía a nivel internacional era que había que imponer el distanciamiento social y el confinamiento en casa para detener el avance del coronavirus pero todavía este viernes la compañera Rosario y este fin de semana hay más de 2.500 herramientas actividades que se están realizando que se van a realizar en todo el país que estamos acostumbrados a vernos a tocarnos a abrazarnos esos mages que no llegaron hoy deben estar aliviados pero no es lo mismo no es lo mismo saludarnos por videoconferencia que saludarnos con un gran abrazo que exprese nuestro amor que es raro que la compañera hable de aislamiento porque nunca lo han decretado oficialmente y bueno vendrán tiempos mejores esos tiempos mejores llegaron cuatro días después cuando Estados Unidos anunció sanciones para el jefe del ejército general Julio César Avilés y el ministro de Hacienda Iván Acosta pero por qué sancionaron a Avilés si durante la represión de abril el ejército estuvo acuartelado y cuidando objetivos estratégicos ah sí por eso pero ahora sí quiero oír a la compañera a ver qué tiene que decir al respecto el que caiga otorga supongo cuídense del coronavirus buenas noches así llegamos al final de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 8 de la noche